¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué alegría! Como invitados en mi cocina, igual que en el público, muchas gracias. Porque yo siempre digo, eso es bien bonito estar frente a una pantalla. Si yo estuviera en mi restaurante, de repente vendrían personas a mi comedor y yo recibiera 100, 200 personas. Pero ¿cuál es la alegría que tengo acá yo estar frente a ustedes? ¿Cuál? Que yo soy el invitado. Yo entro a su comedor, entro a su cocina, entro a su living, estoy en su habitación y puedo compartir con ustedes mucha alegría y sobre todo lo que tiene un chef. ¡Corazón! ¡A mal! ¡Gatito, eso! Eso es, bien. Me hace llorar. Bueno, ¿qué vas a preparar ahora? Bueno, lo que vamos a preparar ahora es un desayuno en tan solo 5 minutos. Así que comencemos. Ahora, ingredientes en mesa. Kironómetro en pantalla. Esto comienza en 3, 2, 1, 1, vamos ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, va a ser un jugo súper, pero súper, súper, súper energético, nutritivo. Voy a mostrar algo que yo hice con Kino a noche. Ah, pero vamos a ver. ¿Qué hiciste, Vania? Me preocupa cuando me salgo de la mano. Yo realmente firmó y se confuso todo lo que hizo. Claro, está bien. Le gusta cocinar a Vania. Sí. Vamos a poner el plátano. Va a ser bien. Este jugo te va a ir de energía. Total energía. ¿Es leche? Leche. ¿Plátano? Plátano. Le vamos a poner también quinoa y papaya. ¿Ya? Este jugo tiene que ser un poquito espesito. La quinoa por si acaso ya está cocida, ¿sí? Ya está cocida. Hay personas que les gusta comer... A mí me encanta. Ah, qué rico. Es manzana con quinoa y leche evaporada. Lecha, ¡pú! Qué deli, qué deli. Y desayuno, por si acaso. Ah, está. Pues estás coincidiendo, entonces. No lo compró. Lo hizo ella. Ella no desayuno hoy día. Es quinto, sí. Ya, comenzamos con esto. Alicuar. Pero este jugo no podría haber sido completado con algo mejor y sencillo que podemos hacer todos nosotros. ¿Ya? Les estoy hablando de qué. De tener algo a la mano, tener algo saludable, tener algo ya hechito. Aparte, he hecho por profesionales. Estamos hablando de los sándwiches de... ¿Qué tal? Por supuesto. Oye, se ve espectacular. Pero desayuna sano, desayuna con qué tal, visita, qué tal, supermercados, por supuesto, y llévate esta delicia. No olvides qué tal, te conviene. Bajo en grasa, llanto en proteína, un sándwich que cumple con esos requisitos. Ah, y lo mejor son deliciosos. Así es el sándwich de pollo de qué tal, porque qué tal, te conviene. ¿Puedo, dos gatos? Pues, por supuesto que sí. Pues, por favor. A ver, a ver. ¿Te ayudo? ¡Soy fuerte! Además, está herméticamente cerrado, eso para garantizar el producto. A ver. Ahí está el pancito. Qué lógico, está hermita el pancito, además, qué bien. Aquí está, pancito. Este es de pavita, miren. Ay, qué pollo delicioso. Con su lechuguita, está delicioso. Sobre todo, ¿sabes qué es esto? Todo está garantizado, higiénicamente elaborado. Porque, ¿sabes qué? Lo que me encanta es que tiene acá la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, o sea, los ingredientes, no hay cómo perderse. Y tiene, y viene un envase en México, que puede llevarlo a la oficina, al colegio, donde quiera. Estás yendo a la oficina, y desayuno, pasas por qué tal, y te compras. Estás yendo con los niños, con los alumnos, balas un ratito, y ya está, ya tienes un desayuno para que no estés sufriendo en el colegio de abuelos, ¿no? Que estén hambreando. No hay que ser egoístas, hay que compartir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Richard. Richard. Richard, para los chicos tenemos por allá también. Gatito. Muy bien, pero es un ratito, me olvido de sacar la fotito, tengo que poner la fotito ahí primero. Bueno, ya se vuelve, 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 ya se vuelve a sacar la fotito. Bueno, ya se vuelve a sacar la foto, no hay problema de eso. Bueno, como siempre, gracias a nuestros amigos de ¿Qué tal? Gracias por traeros estos riquísimos sabios, que son sobre todo garantizados, eso es lo más importante. Usted agarra, como están, miren ustedes cómo está empaquetado esto. Voy a probar, les digo el sabor. Ahora prueben, mira, no se abre fácilmente, así que puedes poner a la mochila, al bolsón, usted, mi querido amigo ejecutivo, puede poner ahí a su maletito donde pone la laptop, listo. Y a media mañana si tiene hambre. A tu kepi, a tu kepi. Tal cual, muy bien. Gracias, como siempre, gracias Gatuchig, ahora sí voy a probar tu juguito también. Perfecto, pues. Y lo disfrutamos, 7 con 4 minutos, tenemos más, gracias a ¿Qué tal? En menos de 5 minutos, bueno pues, más adelante en nuestra cocina del día, vamos a preparar jugos desintoxicantes, jugos saludables, vamos a preparar jugos para la piel, no te puedes perder, oye, va a estar rico, rico. 5 o 6 jugos, para que tú puedas mejorar tu nutrición. 5 o 6, ¿no? Bueno pues, de esta manera, podemos decir a todos ustedes que ha terminado nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. ¡Volvemos enseguida!